¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El componente de esto es que a nosotros hoy se nos van a instruir algunas acciones para que nosotros en las árboles aprendamos a diagnosticar algunos casos que se están con niños y luego a través del inabril y de la fundación se les va a ofrecer los resultados. Los resultados graves y también los que tengan dificultades para que se han llevado a su vida también se les va a dar a ese componente, sabiendo que los padres también tendrán su responsabilidad al momento cuando se vayan a hacer esas acciones con el niño. ¿Se sienten bien? Con sus estudiantes, yo creo que ellos pueden aprender cómo hacerlas porque también la puedan practicar con sus hijos, con sus buenos vecinos que están a su vida también. Porque lo que se aprende y se practica para el bien común es maravilloso. ¿Verdad que sí? Y ustedes como profesores creo que tienen, si me detengo de vez en cuando es que tengo el libro este que amo, y a veces me falta la dedicación. Entonces, ustedes como excelentes profesores, ustedes como excelentes profesores, que yo sé que son, quieren que sus alumnos ayuden, como ustedes son profesionales, serán buenos profesionales, perdón, y denle al 100% de su capacidad para hacer mañana mejor su trabajo. ¿Verdad que sí? Entonces, nuestro programa, aparte de enseñarles cómo realizar una curación sexual, también vamos a darle ciertas orientaciones de lo que son los problemas refractivos comunes de la visión, algunos que otros casos de también el problema patológico, y lo que son básicamente las alergias conjuntivas. Vamos a hablar de esos cuatro aspectos, en el tiempo que me quedan, para que ustedes luego de poner la atención que están poniendo, puedan hacer ese trabajito para nosotros. Para nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes en la jornada médica que ya están aquí, por eso estamos nosotros aquí. Vamos a comenzar con definir lo que es precisamente agudeza visual. ¿Qué es agudeza visual? Es el espacio que necesita cualquier persona a una distancia de 20 pies o 6 metros para ver cualquier objeto. Por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer. Eso ustedes lo van a hacer también en su sala. Si no tienen una cinta de pedida, pueden hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Claro, ustedes les enseñan a mi trabajo. Me escucho. Para hacer la cura de sanitario, tendrían que usar esta cartilla, que en la materia que les traemos a ustedes, está incluida aquí está. Y mostrándola exactamente a nivel de la camisa del niño. Esta es una cartilla para un niño que sale roja, que es el 20-20. Hay una cartilla de celulares, como se llama, que son más claras. Y tienen hasta el 10, abajo, 15, 20, 20, 20, 20. ¿Qué sucede? Que una persona que no sea capaz, o un niño que no sea capaz, con un par de telado, puede ser aquí, ¿verdad? Que no sea capaz de ver hasta aquí. Entonces está presentando un problema que puede ser refractivo o puede ser patrónico. No sé si ustedes observan que en esta franja, que sería a la izquierda, si la le pongo de frente a la cartilla, ¿verdad? Hay una numeración que está contenida en el material que se le va a dar al salvo. Como a 6 metros, ese es el indicador que a cualquier persona que se le tome la agudeza visual. Si no llega a la línea número 8, que está encima de la red roja, implica que tiene un problema o refractivo o patológico, porque a esa distancia debe ver 20, 20. ¿Se entiende? Vamos a suponer, ahorita en la práctica vamos a hacer una nueva práctica, porque tengo otro compromiso con la gente de las charlas. Vamos a suponer que el enviante X, lo sentamos acá, y cuando le preguntamos por esta letra, él dice que la ve bien. Pero cuando le preguntamos por la línea 2, él dice que no ve bien. ¿Qué está indicando? ¿Qué está indicando? Que es de 20, 200. Ese es el indicador que a cualquier persona que se le tome la agudeza visual. Si no llega a la línea número 8, que está encima de la red roja, implica que tiene un problema o refractivo o patológico, porque a esa distancia debe ver 20, 20. ¿Se entiende? Vamos a suponer, ahorita en la práctica vamos a hacer una nueva práctica, porque tengo otro compromiso con la gente de las charlas. Vamos a suponer que el enviante X, lo sentamos acá, y cuando le preguntamos por esta letra, él dice que la ve bien. Pero cuando le preguntamos por la línea 2, él dice que no ve bien. ¿Qué está indicando? ¿Qué es de 20, 200? ¿Dónde usted le va a dar? No me dejaste la barra. Yo tomo una carta a ver. ¿Dónde va a dar ese 20, 200? O arriba o abajo, dependiendo. ¿Por qué dependiendo? Si el estudiante, hay que tener un estudiante aquí, una estudiante que sufre de la vista. Si él sufre de la vista, como dice aquí abajo, ¿verdad? Él dice la pudeza visual con lente, hay que examinarlo primero con el lente. Y después, sin el lente. Tenemos, como crees que hay que escribirlo. A los que no usan lentes, vamos a usar la parte de abajo, nada más. Cuando usan lentes, la dos partes, la de arriba, y la de abajo, la parte de aquí, la parte número 4, que habla de la luneza. Para nosotros es importante que ustedes aprendan a hacer esto. Porque de ahí depende el camisaje que ustedes van a hacer y el trabajo que nosotros vamos a realizar luego del trabajo que ustedes nos entretenen. Deben hacerle la luneza visual a todos sus estudiantes de su aula. Pero nosotros vamos a estar aquí, a los que tienen reales problemas. Esto va combinado con este cuestionario, que está aquí más arriba, en la parte 3, que indica una serie de síntomas, que más adelante les vamos a indicar en qué consiste. Implica que combinado esto con esto, nosotros entonces sabremos qué o cuáles niños tienen problemas, y ustedes también sabrán cuáles niños realmente tienen problemas en el sustento. Entonces la luneza visual, como yo repito, es la distancia de 6 metros o 20 pies que necesita cualquier persona para ver un objeto claramente. Hay quienes, como yo, por ejemplo, que no vienes de lejos, y ustedes, algunos de ustedes también, pueden pasar esa distancia. Pero esa es la distancia por medida que debe ser. Ahora bien, dejando un poquito la luneza visual, que es, lo vamos a ver con más detalle, cuando entremos en la parte práctica, quiero tocarles lo que son los problemas refractivos comunes. El ojo se compone de dos partes importantes, que es la parte refractiva o mecánica del ojo, y la parte patológica. La parte refractiva es tratada con el especialista optometrista, que es el oculista optometrista, como generalmente se le llama. La parte patológica es tratada entonces con el oftalmólogo, el oculista optalmólogo, que es el que trata los problemas patológicos. Comienzo diciéndole, o continúo diciéndole, que los problemas refractivos de la visión no son enfermedades visuales. ¿Se entiende? Por si usted ha ido a algún centro por ahí, o algún optometrano, o algún, porque no lo ha examinado, le haya indicado a un lente, y le haya dicho a usted, que usted sufre de un problema refractivo, que puede ser miopía, hipermetropía, altimatismo, el altimatismo se confina con la hipermetropía y con la miopía, convirtiéndose en altimatismo miótico y altimatismo hipermetrópico. Los problemas refractivos no son enfermedades visuales, sino deficiencias. ¿Se entiende? Deficiencia en la parte mecánica del ojo que necesita una compensación biótica de la conclusión eléctrica. Las enfermedades de la visión realmente sí son catarata, glaucoma, las enfermedades en el caso de las irritaciones, tetrabismo, palpadocaído, chaláceo, y otros tipos de enfermedades que se presentan en la parte de la parte que son realmente enfermedades. Y de eso vamos a hablar, porque terminemos de hablar de la parte refractiva. ¿Qué es la miopía? Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Digamos que esto es un muro, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Está como también pintado, está muy cortito. Esta parte de aquí, esa franja, es la retina. Y esto vendría siendo el nervioso. Cuando el rayo que alimenta la retina penetra y hace esto, y se queda aquí, no llegó aquí. ¿Dónde se quedó? Aquí. Eso es el rayo. Es cuando el rayo que alimenta la retina al penetrar hace la refracción delante de la retina. Eso provoca que el que padece de problemas refractivos de lejos ve en baño. Y no dice que la perfección la cosa que quiere. Convienta con la visibilidad de esa persona que no te para la vida. O si tú quieres apáralo, pantareo, cansancio en el cuello, náuseas, que aparentemente se ve como si fuera un problema de enfermedad. Pero no es un problema de enfermedad, es que no está compensando la dioptría que necesita de aquí en aquí. Y los síntomas están acabando con su vida. Desde que comienza a usar el lente, los síntomas desaparecen. Porque la medicina para los problemas refractivos es el lente. Aunque le confieso que hay en ópticas y hay personas que andan por allá haciendo operativos que por cualquier quita de una paja le ponen muerto a la persona de la vida. Hasta un lente plano y le inventan un cuento porque le quieren vender un qué? Un lente. Por eso, cuando usted vaya a examinarse donde sea un museo que le voy a dar a la hora, si usted no observó que lo examinaron con el autorefacto, que es una máquina que ustedes van a ver aquí y que la vamos a tener acá, si no le hicieron fondotopía, retinopopía, a usted no va a usar la máquina. Si le vienen con una taza de prueba con el lente de aquí de prueba y se le vuelve en la cara y comienza a pasar el cliente a que este que usted lleva, ¿por qué? Porque hay problemas y síntomas que son productos de un problema patológico no refractivo que aparentemente se parece al refranjero pero los aparatos adecuados que no se terminan iguales en el momento ¿se va a responder? ¿se va a responder? En otro problema refractivo la pregunta me la pueden ir anotando que ya al final la voy a responder ¿te acuerdas? En otro caso de refracción es el que tenemos acá entonces que este penetre y se queda aquí también igual que la teoría pero esta diferencia de la teoría hace esto un es imaginario y devuélvelo devuélvelo esto es atlantismo que puede ser atlantismo simple como atlantismo como atlantismo como atlantismo como atlantismo como atlantismo por ahí te permito atlantismo y atlantismo como atlantismo este provoca un fuerte dolor de cabeza constante yo voy a tomar el medicamento que quiera tomar y el dolor no se vea se vea lo mismo que cuando usted no se está leyendo como que ustedes sienten que la letra se le ha montado una arriba de otra ese problema refactivo se llama ¿cómo? atlantismo y solo se corrige con qué con lentes ¿de acuerdo? ¿me entiendes? los problemas refactivos con lentes los problemas patológicos comunes que ustedes probablemente hayan visto algunos son el entramismo la catarata la pósima alpebral la poma chaláceo quites alteraciones por niña de diversa y lo que nosotros conocemos como afecciones conjuntivales que son las conjuntivitas el entramismo es ese niño o esa persona igual vamos a hablar en el lenguaje coloquial ¿verdad? que mete un ojo o lo saca o de lado o para adentro o para arriba o para abajo es lo que comúnmente se le dice se le dice ¿tienen algo estudiante con ese problema? ¿tienen algo que ustedes? ¿cómo va a ser? si si tienen algo estudiante con ese problema no importa que el activativo sea convergente el que va para adentro o divergente para afuera para arriba o para abajo ese estudiante ustedes lo separan inmediatamente le llenan su hoja y aquí en esta parte donde dice el cuestionario presencia de trabismo lo pone en positivo ese niño para nosotros es un paciente 1A ¿por qué es importante que tratemos esos casos rápidamente? porque puede provocar en el niño un problema permanente cuando ya haya desarrollado su visión por completo puede darse el caso que no esté desarrollando la visión debidamente y que el cerebro comienza a trabajar con el otro entonces si completó el grado de visión que es desde que nace hasta los 6 años aproximadamente podemos hacer de cirugía ese ojo que le salgo pero entonces ya no va a poder avanzar en el grado de visión que debe desarrollar porque a la temprana ya no se le corrigió ¿me están entendiendo? cuando un niño nace con este problema lo correcto que sus padres lo lleven donde el pediatra o tábrico para que éste comience a tratar ese caso a que vaya buscando el centro ¿por qué hay temprana porque todavía el nerviótico está el ciencia si usted tiene un paciente perdón un alumno con ese problema refiera porque puede ser que después de esa examinar lo determine o si con el lente se le corrige o si con el ciencia porque puede ser como uno de los dos dependiendo de la gravedad del caso o con lente de potencia alta o con cirugía el caso por ejemplo de la catarata eso también es fácil de ustedes ver y nosotros tampoco así pero hay síntomas porque hay dos clases de laucoma de la glaucoma de la glaucoma de ángulo abierto y la glaucoma de ángulo cerrado generalmente quien detecta la glaucoma es el especialista porque este se da en la parte profunda del ojo en el fondo del ojo y hay que aplicarle de una cardiopatía para poder verlo pero hay casos de personas con glaucoma de ángulo cerrado que a veces por el síntoma que más o menos va detectando porque la faceta del ojo va cambiando se va poniendo en la lista y en el caso del glaucoma de ángulo cerrado el dolor de cabeza es constante no cesa y la visión como que se va tornando como perdida ¿ustedes entienden esa persona como que está perdida? el glaucoma es la primera enfermedad a nivel del mundo que provoca ceguera permanente ¿se entiende? el que sufre de glaucoma tiene que usar tratamiento toda su vida para poder mantener la visión que tiene sus ojos porque glaucoma es producido con la alteración de la presión intracural del ojo que sube a veces se mantiene allá arriba a veces hay que hacer pequeñas inserciones para bajarla porque el medicamento no lo hace pero si a ustedes dicen por ahí que no vamos a perder glaucoma no se cura es la primera causa de ceguera permanente en el mundo la catarata es la primera nivel mundial por encima del glaucoma pero tiene solución el glaucoma no por eso el glaucomatoso necesita ¿qué? tratamiento permanente que mantenga la presión del ojo normativa y de esa manera su visión sigue usted sigue gozando de una visión muy importante siempre que mantenga que el tratamiento los problemas conuntivares de lo que le mencioné ahorita tienen que ver con lo que la conuntivitis es su conjunto y algunas alteraciones de alergias que a veces se nacen con ella y esas se van prolongando con el tiempo y ya lo 12 o 13 años son las que vienen desapareciendo personas que ustedes han observado en algunos mismos personas que son como manchas marrones y los ojos y los ojos de esas personas siempre están comunicados hay más de 10 clases de conuntivitis muy bien más de 10 pero las más comunes a las que nosotros hemos tenido acceso y a las que tenemos acceso constantemente es la conuntivitis primaveral la conuntivitis y la conuntivitis material también la química la conuntivitis química básicamente cuando estamos y somos encuentros a cierto proceso de químico de cosas que usamos como pintura lo que se le echa la pintura ese tipo de cosas tienen algunas personas son calenticos a cierta específicamente como a los que son problemas de los los ingredientes para detergentes la conuntivitis primaveral se debe básicamente a los cambios climáticos y azua es un tiene un clima muy favorable para ese tipo de problemas cuando hay cambios de clima porque azua no es frío ni es caliente no en azua nadie muere por el calor ni nadie muere por el calor no se puede y es caliente la temperatura es un poquito alta para nosotros que somos de piega fría pero para ustedes no van a pasar ok cuando suelen suceder los cambios climáticos a veces se presentan esos roces de comuntivitis primaveral que hacer cuando hay un brote de comuntivitis primaveral simple lávele al nino lávese usted la cara con abundante agua limpia ultra si es fría mucho mejor pero no se aplique jabón ¿me dio bien? no se aplique jabón porque la cutícula del jabón puede empeorar el proceso y convertirlo en una comuntivitis bacterial y la comuntivitis bacterial mal tratada puede dar el trate con una comuntivitis paternal entonces solo échese agua como dice esos síntomas que en la mañana o a la hora que se le presente mucha agua que ya a las dos o tres horas ya no van a estar bien porque usted se sacó el virus con agua ahora ese niño que usted recibió en su aula con ese problema lábrele la cara y lábrelo para su casa no lo pueden entender porque la cutícula son virus que se colocan en el aire y por su cuerpo ¿de acuerdo? si el niño tiene o el adulto en este caso con un dividir bacteriana que cuando usted amanece con los ojos privados producto de la secreción con su propio ojo ha producido a lo que le llamamos la gaña lo ocurre porque usted se lave bien con un paño limpio ¿verdad? se lave bien la cara y vaya a la presencia que no se le ocurra usar un medicamento que no se le ocurra porque cada un individuo tiene un tratamiento presente pero tampoco se le ocurra para usted que echase el nombre de los ojos ni sed ni sed ni 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 leche 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 con un tibitis es que el problema vuelve a dejar que la con un tibitis primero tiene que ser tratada para saber qué medicamento porque hay alergias que son simples que no son con un tibitis pero cuando se trata ya de una con un tibitis hay que tratar el caso para saber qué medicamento indicar piedra y eso fue algo que todo el mundo se asombró porque eso es una membrana que se pone encima una membrana que se pone encima de la córnea eso es lo que ella le sabe no sé porque se vea piedra 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 porque yo sé que yo he conocido casos de piedra a la córnea cuando la tiene ella se trata de cortar ella le da mucho molestia piedra porque es que es lo mismo lo que consiste es en que los córnea y vasones que tiene el ojo acá acá y acá cuando uno y uno ve que se llama convergente es porque los atones de este lado no están funcionando que son los músculos de aquí y los músculos de aquí entonces la siguiente consiste en activar esos músculos para que los se muevan de la normativa es una seguridad simplista yo tengo voy a decir no es te digo que no es una enfermedad no desde muy joven de edad a mi me llevaron al médico y me dijeron que yo me dijeron atimatismo acelerado más de un ojo que de otro yo veo de lejos aunque esas pequeñas que están en las numeraciones no las identifico sé que hay algo de lo que me dijeron pero yo no abandono no debió abandonar yo lo abandoné entonces tengo un rayo de estrecha como a una distancia no puedo eso se llama presbicia y comienza entre los 39 y 40 años y a una distancia de lo que yo me di ahorita de 20 pies o 6 metros que es donde está sentada la distinguida licenciada la señora ni la Pérez la señorita Pérez esa es la distancia ¿3 de pie o 6 metros? 1 2 3 4 5 y 6 entonces comenzamos primero observe la hoja aquí abajo en la última parte ¿qué dice? agudeza visual o con lejos eso es si el niño usa el lente en el caso de que el niño use lente hay que hacerle la agudeza con el lente primero puesto y luego sin el lente a ese niño hay que hacerse la dos veces con el lente y sin el lente y se llenan los dos espacios si el niño no usa lente solo deben usar el espacio de abajo la señorita Pérez que está ahí sentada será nuestra primera alumna ya que ella se sentó en la silla de la desgracia ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? tapando el ojo izquierdo para examinar el derecho que siempre se tape el ojo izquierdo con la mano haciendo una curva perfecto observeme a mí comenzamos con la letra de arriba ¿cuál es esa letra? en el ojo derecho ¿cómo se lo vamos a poner? aquí abajo 20 50 bueno vamos a ver esa final el ojo izquierdo esta letra ¿qué es? esta letra es F F F O F 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 ¡Eh!